Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Y cuando pasa eso, que tardo mucho en subir un vídeo, y muchos de ustedes me escriben al mail o preguntan, ¿pasa algo? No pasa nada, es que no tengo tiempo. Ahora vengo corriendo del autobús y en la zona mía perder un autobús no es moco de pavo porque no hay otro hasta dentro de tres horas. Bueno, ustedes recomendaron este texto, yo cuando lo vi recordaba que lo tenía y lo aparté para hacerlo y ahora lo he encontrado. Así que tenemos hoy José Miguel Gambra, La sociedad tradicional y sus enemigos. Editorial, editor Guillermo Escolar del año 2019, 238 páginas, alguna menos 227 páginas de texto. Bueno, en este texto se nos van a explicar las tesis tradicionalistas, iba a decir las tesis tradicionales tradicionalistas, que no son tampoco nada nuevo que no haya salido ya aquí. Bueno, la cuestión es que las dos grandes ideologías de la modernidad, que son el liberalismo y el marxismo, que parecen estar siempre a la greña, como si fueran enemigas, en realidad tienen la misma raíz ideológica, la misma raíz revolucionaria, revolucionaria respecto al orden tradicional europeo, el orden de la Edad Media, que sería una mezcla de sustancialismo aristotélico y realismo tomista, y eso que tienen la misma raíz que se manifiesta en Europa con toda su fuerza después de las revoluciones liberales, del ciclo revolucionario liberal, que es el que instaura las democracias y el parlamentarismo, que se inicia con la revolución francesa en 1789 y anterior ahí, eclosiona también durante el protestantismo, la revolución protestante, durante el renacimiento, pero que tiene una raíz mucho más antigua, que es ese pensamiento gnóstico del que ya hablaba Eric Boeglin, que también aquí menciona el profesor Gambra. La cuestión es, quería leerles... A ver, este es un texto que tengo aquí, ni entiendo la letra porque está esto de hace 20.000 años, Beloratsky, que dice... El hombre occidental está caracterizado porque su conciencia y su identidad no son reducibles a las instituciones. La legitimidad de las instituciones no puede ser engendrada por las mismas instituciones. Y ahora, ¿qué instituciones son las que apelan a sí mismas para justificarse? Porque los reyes normalmente siempre se han justificado las... No sé, apelando a... Yo qué sé, a Dios, a un tipo de... No sé, a otro tipo de legitimidad que ellos representaban, pero que no eran ellos mismos. ¿Qué instituciones se legitiman apelando a sí mismas? La democracia. La democracia. Bueno, la cuestión es que... A ver lo que voy a decir. Sí, que ese pensamiento revolucionario respecto al orden antiguo se basa en una idea de libertad. La idea de libertad tradicional en Europa es la idea de la perfección de la esencia. La naturaleza humana tiene una esencia, en jerga aristotélica o aristotélico-platónica. Y la libertad es poder alcanzar esa perfección que nos viene dada. No la elegimos nosotros. Mientras que la libertad moderna, revolucionaria, entiende la libertad como voluntad y autodeterminación sin ningún margen externo, sin ninguna limitación externa, que puede ser cualquier cosa. Y con otra idea que nos han acostumbrado a ella, que es el progreso. Parece que siempre tiene que... Que las cosas avanzan de lo peor a lo mejor, de lo menos complejo a lo más complejo, de lo que avanzan para bien. Pero eso no tiene por qué ser así. Iba a decirles también... Bueno, que esa especie de absolutismo... Y aquí el profesor Gambra menciona a Filmer, a Robert Filmer. Yo no me acordaba para nada de ese pájaro. Y cuando lo leía aquí, digo... Ay, me acuerdo ahora de Robert Filmer. Bueno, que todas esas teorías absolutistas no las llevaron a cabo los reyes, que fueron literalmente descabezados. Quedaron ahí para la siguiente etapa revolucionaria o después de la revolución. Y esas ideas absolutistas cuajan con las instituciones derivadas de las revoluciones liberales, con los parlamentos y las democracias. Y de ahí, por eso, los totalitarismos son también de origen... Tienen ese mismo origen. También se critica aquí, así que iba a decirles... Bueno, que lo de siempre, lo que yo he dicho aquí muchas veces, que lo mejor que tiene el marxismo, que es esa crítica a las grandes finanzas... Y aquí tengo el capital de Karl Marx. Iba a mirarlo más, pero lo primero que he encontrado, porque es que no tengo tiempo, dice aquí Karl Marx. El estallido de esas pompas de jabón de capital dinerario nominal, que luego... Que no existen. Son tontos que creen que es deber y facultad de un banco el convertir a todos los estafadores quebrados, mediante recortes de papel, en sólidos y solventes capitalistas. Lo que están haciendo ahora de imprimir dinero, no sé qué, lo de rescatar a los bancos. Ahora solicitan que el banco no solo les ayude a pagar el capital perdido, sino que por añadidura les ponga en condiciones de proseguir la estafa. Karl Marx critica todo eso. Ya lo están viendo aquí. Y lo bueno que tiene el liberalismo, de no querer aceptar esa especie de superestado, todo eso ya está presente en el pensamiento tradicionalista. Ya está. Y lo que tienen de bueno, todas esas ideologías que han venido después, todas esas ideologías de la modernidad, todo ese derecho nuevo, en palabras de Miguel Ayuso, por cierto, yo a Miguel Ayuso le conocí gracias a ustedes, y que también aparece por aquí, todo eso está presente ya en el pensamiento tradicionalista, del cual el carlismo es la parte más importante en España. Pero también está el, creo que el legitimismo puede ser en Francia. Yo llegué a conclusiones muy similares a las que aquí expone el profesor Gambra, y créanme que eso me cambió la vida. Y también para defender la tesis de que en realidad todo viene de lo mismo, y de que los autores que van a influenciar a los que se llaman liberales, a ver, no igual a los liberales de después de las guerras mundiales, no sé si a los de Chicago o los de Austria, pero a esos primeros liberales que influenciaron a la revolución francesa, y los que van a influenciar también al marxismo, son la misma gente. Y si no quieren leer el libro de Igor Zafarevich, el del socialismo como fenómeno mundial, y no quieren leer las 200.000 páginas que son, pueden cogerse este, que es el que yo recomiendo siempre, que es Los monstruos de la razón, de Rino Camilleri, que ya saldrá por aquí. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el profesor Gambra. He intentado acortar lo máximo posible. Es común a ambas formas de la política moderna, porque si el totalitarismo por principio reduce la vida humana a la más radical servidumbre, el liberalismo lo hace de hecho dando lugar a un despotismo democrático envilecedor. Ambas corrientes, empeñadas en dominar la escena política, se odian como solo los hermanos pueden hacerlo. Una y otra han nacido de unos mismos principios y arrastran consigo la lacra hereditaria de infidelidad a la tradición política, jurídica y filosófica, de cuyo seno proceden. Hacía depender la ética y la política o conocimiento de lo que debe hacer el hombre del conocimiento teórico de la esencia del hombre y la sociedad. Esto, el mundo antiguo, el mundo tradicional. La destrucción de esta filosofía, incoada por el nominalismo del siglo XIV, nominalismo, Ockham, que la tradición europea es sustancialismo aristotélico y realismo tomista, realismo tomista, realismo en contraposición al nominalismo. Incoada por el nominalismo del siglo XIV y continuada por los renacentistas, culminó en la filosofía racionalista encabezada por Descartes. Fíjense que a Descartes nunca le había tenido por... Bueno, en este texto no van a salir bien librados ni Descartes, ni Kant, ni Locke, ni siquiera Montesquieu. Por cierto, iba a decir que si este mes les sobran unos dineros o ahora que es lo de regalar en reyes y tal, pueden plantearse comprar este texto y regalarlo. Existen dos modernidades. La modernidad fuerte, representada por las ideologías de Hobbes, Spinoza, Rousseau y sobre todo Hegel, para quien el único sujeto sustancial capaz de autodeterminación y de crear la ley es el espíritu universal o absoluto que se plasma en el Estado, porque sólo él tiene la fuerza necesaria para realizar su querer que, por ello mismo, es un querer racional. Los demás sujetos, sean los individuos, las familias o las corporaciones, no tienen más existencia que la que el Estado quiera conferirles. Exactamente que las democracias, da igual que se llaman a sí mismos democracias, que terminan generando un sistema de poder centralizado frente al mundo antiguo que era extremadamente descentralizado, era subsidiario con las pequeñas instituciones independientes que no eran la institución pública, los gremios, las universidades, colegios, municipios y muchas más que me estaré olvidando. A esta versión fuerte de la modernidad política inclinada al totalitarismo se opone la versión débil o liberal representada por Locke y un poco por Rousseau, por el propio Rousseau, en cuanto intenta identificar la libertad del individuo con la del Estado. La modernidad débil invierte la balanza de la dicotomía individuo-Estado y la voluntad desde la que se origina la organización estatal y se determina la ley no es la del Estado, sino la de los sujetos singulares o ciudadanos. La función del Estado, entendida como un mal necesario, se reduce a garantizar la libertad de los individuos cuyos deseos y proyectos personales, por insensatos que sean, se considerarán de suyo dignos de respeto y de protección eficaz. El orden jurídico, identificado con la legislación democráticamente consensuada, estará destinado a procurar la igualdad sin discriminación de cualquier idea o aspiración personal y a evitar los conflictos con entera independencia de la justicia y de la verdad. Este fue el sino de las dos grandes teorías de la modernidad política, cuyo enfrentamiento irreductible acabó por plasmarse en la realidad su forma de revoluciones y conflictos con toda su secuela de atrocidades y sufrimientos. El liberalismo, extendido por toda Europa desde la Revolución Francesa, dio lugar al sinvivir de la anarquía, a las repetidas rebeliones y golpes de Estado, a un sobresalto permanente que propició, después de la Primera Guerra Mundial, la formación de gobiernos de inspiración totalitaria con la consiguiente secuela de depuraciones e invasiones expansivas que culminaron en la Segunda Guerra Mundial. La naturaleza de algo, dice Aristóteles, es su fin, es decir, la perfección de su esencia, no la autodeterminación fáustica que nosotros entendemos por libertad. La filosofía política moderna tiene vetado este recurso a la esencia o naturaleza para resolver las aporías en las que se haya inmersa. Su concepción del hombre y de la sociedad aborrece la intrínseca presencia de fines que limiten la espontaneidad y la creatividad de los individuos y de las comunidades. Entiende que la dignidad del hombre consiste en atenerse a lo que emana de su capacidad de autorrealización. Si de algo no está dispuesta a desprenderse la filosofía moderna, es de esta idea divinizada de un hombre creador de sí mismo y por consiguiente, desde sus presupuestos, no cabe esperar un retorno al pensamiento clásico fundado en la naturaleza de las cosas. Los gobernantes entienden que su función consiste en gestionar técnicamente la sociedad para dar satisfacción por separado al cliente, que siempre tiene razón. La propaganda electoral de los partidos liberales acostumbra a representar individuos, acostumbra a representar los resultados de su hipotético gobierno con imágenes de individuos, parejas o familias aisladas, haciéndose carantoñas o dando brincos de felicidad. Esa propaganda muy parecida a la de cualquier tienda de muebles o casa de seguros es reflejo de la idea individualista del bien común. Por cierto, leyendo este texto entenderán por fin qué es eso de bien común bien entendido. Hasta que no leí este texto no me di cuenta de que en realidad no lo entendía. La idea del poder político y de la justicia nacida de la revolución suele llamarse derecho nuevo. Así fue llamado por León XIII en Inmortale Day y creo que también Miguel Ayuso. Derecho nuevo. El derecho nuevo o derecho constitucional es el que dice fundarse sobre las cláusulas del famoso pacto de un pacto libremente aceptado por los ciudadanos en virtud del cual ceden unos derechos que supuestamente todos poseen. el fundamento del derecho no se halla ya en la conformidad con los fines naturales y sobrenaturales del hombre en las esencias sino en las cláusulas del pacto que son adoptadas por convención sin atenerse a criterio alguno de justicia. Esta nueva concepción se extiende a partir de la revolución francesa es el derecho público. Y aquí un capítulo titulado Del hombre dotado de libre albedrío al hombre de la libertad espontánea. La noción de libertad sobre la que se funda el derecho nuevo que acaba de definir el profesor Gambra y el liberalismo puede presentarse como efecto de una sucesiva amputación practicada sobre la concepción clásica del libre albedrío que aboca a una recomposición progresivamente simplificada. La primera sustracción fue hecha por Ockham que negó la realidad de la esencia. Según él no hay más que las cosas singulares y materiales que alcanzamos a conocer por medio de la intuición sensible. Por mucho que los observemos no pueden servir de guía moral para nuestro comportamiento. La voluntad según Ockham se queda sin el conocimiento racional para dirigir nuestros actos hacia la perfección acorde con la naturaleza del hombre. Con ello y esto es lo más importante la voluntad se convierte en un poder ciego que quiere espontáneamente pero no racionalmente. Solo queda la fe como guía de nuestros actos de manera que habremos de consultar la revelación tal como la iglesia la enseña para saber de la moralidad de tal o cual acción. La razón natural no podrá atribuir ninguna necesidad a los preceptos morales recibidos por la revelación. Solo podremos decir que los mandamientos de Dios responden a su voluntad. El paso siguiente lo da Lutero que educado en el nominalismo no parece admitir más fuente de conocimiento que el Evangelio. Lo único que el cielo está citando a Lutero creo que sí, sí. Lo único que en el cielo y en la tierra da vida al alma por la que es justa libre y cristiana es el santo evangelio palabra de Dios. Esto ya no es cita de Lutero. Sus enseñanzas basadas exclusivamente en lo que el Evangelio le sugiere sin atenerse a ninguna otra autoridad se refieren en principio a dos ámbitos separados la conciencia interior del alma y la vida del cuerpo que se desarrolla junto a los demás hombres. Pero miren lo que pasa. Una vez convencido de su predestinación las famosas teorías de la predestinación protestantes el elegido adquiere una libertad nueva que Lutero llama libertad del cristiano por su virtud se ve libre de toda constricción externa de cualquier peso sobre su conciencia de cualquier ley o mandamiento ajeno a la relación inmediata que tiene con Dios. El cristiano una vez que en su foro interno ha recibido la fe puede dejarse llevar por la mano de Dios que obra en nosotros tanto en lo bueno como en lo malo dice Lutero. Sus obras no añaden ni disminuyen su mérito ante los ojos de Dios pues pertenecen al mundo exterior ámbito totalmente ajeno a la conciencia donde se da la íntima relación entre Dios y el alma. Ven aquí como un rastro de pensamiento gnóstico que separaba la sustancia de su régimen de predicados que no había ninguna relación entre el cuerpo externo y el alma y por lo tanto lo que hacía el cuerpo por horrible que fuera no manchaba al alma. Es el pensamiento gnóstico típico Nacida de la negación del libre albedrío la nueva libertad participación de la libertad divina supone prescindir no sólo de la razón sino de la autoridad de la iglesia y de su ley en la cual Lutero no veía más que una tiranía contraria al íntimo convencimiento de la propia salvación. En la exaltada mente religiosa de Lutero ha surgido una libertad que en el interior de la conciencia no tiene atadura alguna ni a las cosas del mundo ni a sus autoridades. Y luego lo de Tománs Munzer y cómo todo esto se sale de madre enseguida se salió de madre y cómo Lutero se puso la famosa apoyó a los príncipes alemanes frente a los frente a la revuelta de los campesinos si a la libertad entendida a la manera de los padres del protestantismo como determinación de la voluntad del predestinado que se deja llevar por el libre albedrío de Dios se le quita el elemento religioso lo que queda es la voluntad solitaria sin norma de ninguna clase a que deba atenerse una voluntad que toma como decisión emanada del sujeto humano singular lo que en su intimidad se le aparece como deseable dependiendo de sus cambiantes estados de ánimo estas sucesivas amputaciones de facultades humanas que permitían definir al hombre como criatura racional y dotada del libre albedrío dieron lugar a una nueva noción del ser humano y de su acción de sentido y de su acción de sentido opuesto a la teoría clásica que daba la autoridad de la iglesia pero eliminada la autoridad de la iglesia por el protestantismo solo queda la alianza individual del predestinado con un Dios que tiene la eficacia de guiar cuanto hacemos quitada esa eficacia divina toda pauta de acción ya solo depende del sujeto individual y de lo que de hecho siente en cada momento la teoría tradicional adjudicaba al libre albedrío la capacidad racional de elegir las acciones encaminadas al fin del hombre y de sortear las pasiones y sentimientos contrarios a ese fin que inevitablemente acompañan al hombre caído por el contrario la concepción actual de la libertad atribuye al individuo la producción de esas pasiones y le confiere la facultad de sortear cualquier clase de intromisión racional que interfiera con los actos encaminados a la satisfacción de dichas pasiones acuérdense de la razón vicaria de David Hume el hombre dotado de libre albedrío persigue la realización de fines universales naturales o sobrenaturales y sospecha de las pasiones que con harta frecuencia son obstáculos para alcanzar esos fines en cambio el hombre que se tiene por libre a la manera actual busca la satisfacción de sus tendencias individuales y sospecha de cualquier intromisión de normas universales ajenas a sí mismo que puedan constituir una traba al desenvolvimiento de su propio yo y aquí tenemos otro capítulo de la libertad absoluta a la servidumbre inconsciente semejante actitud del ciudadano moderno que en nuestros días es moneda de curso común tiene su antecedente teórico en el Emilio de Rousseau yo he leído el Emilio de Rousseau y sí aquí hay algunas citas del Emilio de Rousseau de cómo en realidad el educador del Emilio era un peligroso manipulador que quería en realidad decía bueno esto es una cita de Rousseau y dice no hay duda de que no debe hacer otra cosa que lo que él quiera el Emilio pero sólo lo que admitís que haga pues no debe dar un paso sin que vosotros lo tengáis previsto ni desplegar los labios sin que sepáis lo que va a decir es una educación absolutamente manipuladora el profesor Gambra la llama la sucia pedagogía de Rousseau y efectivamente a ver qué más hay por aquí la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás que es el típico mantra que nos enseñaron en el instituto he hablado con una que vino al instituto conmigo y le he dicho esto lo de la libertad de cada uno me acaba donde empieza la de los demás le digo ¿tú te acuerdas de que nos decían esto en clase de ética? sí sí esto era lo que nos decían en clase de ética porque la gente suele creer que en las cicastolas nos enseñan a ser nacionalistas o no sé qué nos enseñan a ser liberales lo siento lo siento es que al final he llegado a esa conclusión eso era lo que nos enseñaban luego la mitad se metió a funcionario oye desde su libertad económica la libertad económica ¿por qué tiene que ser siempre emprender un negocio? desde tu misma libertad económica puedes elegir ser funcionario que es mucho más cómodo y la otra mitad pues se metieron a pues ideologías muy radicales incluida yo que la gente se me han pasado los 21 minutos bueno pues que esto era lo que nos enseñaban en el instituto cualquier conflicto de intereses cualquier acontecimiento convertido en inquietud pública fabricada por los medios de comunicación y puesta en boca de la sociedad civil sirve de pretexto para una intervención del parlamento que escogita una nueva norma dando lugar a un conjunto legislativo tan meticuloso y agobiante que deja reducida la libertad del hombre supuestamente omnímoda a la elección de un amo cada cuatro años estas dos formas de concebir el pacto pacto a la inglesa y pacto a la francesa constituye estas dos formas de concebir el pacto constituyente y la subsiguiente facultad legisladora fundan las dos clases de despotismo que hoy padecemos uno el pacto administrativo constriñendo con leyes cada vez más minuciosas todos nuestros actos produce un despotismo democrático y el otro el de Rousseau al forzar nuestra conciencia hasta generar una adhesión interior a la comunidad que nos identifique con ella conduce al totalitarismo ese proceso según vimos tenía su meollo en la transformación de la libertad racional humana o libre albedrío en libertad de espontaneidad que es lo que mayoritariamente hoy se entiende por libertad vimos que se trataba de un camino dedicado a cercenar las normas naturales y sobrenaturales que guían al hombre en su acción cuyos epígonos son los totalitarismos nacionalistas y comunistas eso que lo que empezó con la navaja intelectual de Ockham terminó en la navaja física de la guillotina que al final lo que al final de ese camino quedaba era la libertad de espontaneidad concebida como fundamento originario del derecho el hombre ya no tiene que alcanzar la perfección de sus potencias naturales porque carece de naturaleza a ver uy que largo bueno sí que a todos estos regímenes modernos democráticos les han nacido cristes internos menos poderosos pero numerosísimos y empieza por no aplicárseles la ley positiva y el ordenamiento jurídico acaba por reconocer sus derechos aquí están todos los lobbies mafias guetos sectas tribus urbanas que afectan al conjunto del orden social todo lo que no está prohibido es obligatorio según la legislación agobiante del estado pero la aplicación efectiva de esa ley omnicomprensiva se hace de forma selectiva según la fuerza y las relaciones personales de esos verdaderos núcleos de poder el estado moderno entidad omnipresente vigilante y omnipotente ha absorbido cuanto el hombre poseía antes de ser por él sojuzgado emite a raudales una legislación agobiante y previsora sobre todos los aspectos de nuestra existencia común o privada y ejerce sobre ella una vigilancia meticulosa que las nuevas tecnologías han multiplicado hasta extremos hace poco inconcebibles y ello sin más limitación que la que él mismo quiera imponerse lo más llamativo no es el poder externo que un poder externo domine por la violencia a los hombres y sus pertenencias cosa frecuente en la historia sino la sumisión interna del hombre moderno que sostiene intelectualmente semejante situación y gustosamente somete su voluntad a una postración vergonzosa este hecho no se reduce al sometimiento teórico que surge como reacción defensiva ante un poder centralizado y opresivo capaz de aplastar la influencia de toda actividad personal en la sociedad la percepción de la inutilidad de cualquier esfuerzo individual dentro de una sociedad dominada desde las alturas de un poder inalcanzable y remoto favorece doctrinas individualistas que incitan a la reclusión en el interior de la conciencia esto ya ha pasado durante con a ver si lo digo durante los imperios alejandrinos con los estoicos esos estoicos el individualismo moderno por el contrario nació de una sublevación frente al orden cristiano que fraguó en las teorías políticas del liberalismo e hizo de cada hombre un rey para acabar paradójicamente engendrando en todos ellos lo que podría llamarse la mentalidad del ciudadano la mentalidad del esclavo no le permite relativizar la contingencia de ese engendro circunstancial que domina toda la vida social sino que el estado se le presenta como con la ineluctable necesidad de la ley de la gravedad eso bueno a ver que quiero ir bueno afortunadamente en España todavía hay hay muchas personas que sienten un absoluto desprecio por la ley positiva eso todavía pervive entre los españoles bueno y es como un pequeño signo de esperanza estoy gritando mucho en suma la eliminación de toda comunidad inferior las comunidades subsidiarias tan típicas del régimen antiguo del régimen medieval del régimen clásico en suma la eliminación de toda comunidad inferior autárquica en la sociedad y la acumulación del poder estatal por parte de individuos o de determinados grupos que legislan y gobiernan enteramente según su voluntad personal es el resultado inevitable de la ausencia de principios externos y superiores a la voluntad de los miembros de la sociedad lo que ningún tirano se atrevería a hacer en su propio nombre ellos lo hacen legítimo por la extensión sin límites de la autoridad social la cuestión es importante porque como es sabido el estado liberal que absorbió el poder de las sociedades naturales dentro de su maquinaria administrativa permite sin embargo la libre asociación y legaliza innumerables comunidades ajenas a la maquinaria del estado todos esos lobbies financieros organizaciones no gubernamentales empresas nacionales e internacionales incluso sociedades secretas y mafias la concepción clásica del gobierno no era policial y preventiva permitía sin más la libre formación de sociedades con tal de que no fueran secretas ni tuvieran fines contrarios al bien común aquí una página 158 un ejemplo la libertad municipal y esto lo he puesto porque yo vivo en un pueblo pequeño que es lo mismo que vivir en una ciudad gigantesca aquí nuestras instituciones son para mí algo tan alejado como pueda ser el parlamento de Madrid o el de Bruselas o el de Taiwán en la mente de la mayoría esa entidad llamada municipio apenas difiere de cualquier otra organización sometida a los vaivenes de la política estatal fruto del individualismo la relación vecinal es cada vez más distante y aséptica y en pueblos y comarcas lo poco que queda de las costumbres locales se reduce a actos festivos deportivos o piadosos que administra el ayuntamiento y aquí te pone que la independencia municipal era muy viva en España y duró hasta el siglo incluso hasta el siglo XIX sufrió una gran devaluación con los regímenes liberales del XIX y principios del XX cuando un poder central sometido al juego de partidos ocupó el lugar del poder efectivo de la monarquía y eliminó las diferencias entre municipios por medio de leyes y reglamentos emanados de la administración central para las sociedades intermedias la fórmula fascista de todo para el estado nada sin el estado resulta sin duda agobiante y amenazadora ah sí durante mis años de estudiante las pocas veces que salía el tradicionalismo o el carlismo era para identificarlo con el fascismo seguro que a ustedes les ha pasado lo mismo o con la extrema derecha o con no sé qué y no hay nada más alejado tras la segunda guerra mundial el monopolitismo de los partidos únicos fue sustituido por un sistema de muchos partidos que al fin y al apostro no hizo sino sustituir el singular por el plural todo para los partidos nada sin los partidos vamos a repetir todo eso mismo vamos a repetir el mantra fascista utilizando la palabra democracia todo para la democracia todo por la democracia nada fuera de la democracia ¿creen ustedes que eso resumiría lo que sucede hoy en día en política? porque yo sí creo que la democracia puede ser un régimen totalitario lo que la mayoría de las naciones sufre hoy desde las alturas del estado responde a un solo patrón de gobierno quienes mandan son una minoría una casta una nomenclatura de hombres sin virtud ni preeminencia alguna que se han aupado en el seno de sus partidos hasta unas funciones que en modo alguno merecen responde a lo que clásicamente se ha llamado oligarquía la objeción más frecuente y poderosa a ver cuánto queda sí lo del progreso la objeción más frecuente y poderosa la que más influencia tiene en la mentalidad común de nuestros días procede de la ideología liberal y más remotamente del protestantismo según la hipnosis que alienta bajo el liberalismo los acontecimientos históricos las tropelías y violencias que han conducido hasta la preponderancia casi universal de la democracia y el capitalismo por perversos que hayan sido quedan cubiertos bajo el manto del progreso de la misma manera que la seguridad de la predestinación de la predestinación entre las muchas argumentaciones y consignas que tienen a perpetuar la preeminencia del liberalismo quizá la que más peso tiene es el avance de la ciencia y de la técnica y cualquier objeción favorable a formas de gobierno distintas de la democracia partidista queda relegada a la categoría de pervivencia de cultura primitiva dominada por la superstición bueno aquí tengo muchísimo que creo que no voy a leer ah si lo de la monarquía a ver páginas 206 y 207 esto es un zasca a las monarquías constitucionales a la monarquía constitucional actualmente presente en España no me atrevo no me atrevo a leer esto página 206 a ver esto es de de Rafael Gambra el rey en toda monarquía gobierna en nombre de un principio superior a él lo que hemos leído antes de Beloratsky de que la democracia es el régimen que para justificarse apela a sí mismo algo que no ha hecho nunca no han hecho nunca los regímenes clásicos europeos bueno conclusión la argumentación presentada a lo largo de este libro por un lado insiste en los resultados deshumanizadores de la modernidad política que somete al ciudadano a poderes inmensos que lejos de perfeccionarlo lo esclavizan desde lo más íntimo de su conciencia hasta límites nunca conocidos con antelación hecha salvedad de quienes se benefician de la situación y de los que se han dejado arrastrar por el embrutecimiento metódicamente promovido por las formas actuales de vida en común es evidente que en muchos de quienes las soportamos se da un profundo malestar una irritación de gran amplitud que no sabe cómo manifestarse ni adquirir efectividad muchos son los que se escandalizan por las leyes gubernamentales por la cultura de la muerte por la intromisión gubernamental en la educación y la degeneración que inculcan en los niños o en la depravación capitalista que ha empobrecido hasta los límites de la miseria a nuevas generaciones y ha enriquecido hasta límites inigualados a individuos grupos y mafias financieras por la delincuencia descarada y consentida por todo ese malestar que se cierne sobre nosotros y que no se lea a la luz sino de manera esporádica por medio de reclamaciones que el sistema judicial desoye incluso admiten como si fuera de suyo que el espectáculo de enfrentamiento ofrecido por la sociedad en todas sus dimensiones responde a crisis de crecimiento normales en una humanidad en su camino hacia cotas de perfección nunca superadas nos dicen que todo este malestar es accidental respecto al régimen no es accidental es consustancial al régimen y nunca nunca parará mientras mientras la modernidad y las instituciones revolucionarias sigan vigentes sin embargo la mutua influencia de las dos formas de modernidad política que gestó un socialismo democrático no revolucionario y un liberalismo intervencionista solo se dio dentro del marco del mundo dividido en naciones que entre sí no se atenían sino a esa especie de ley de la selva que es la razón de estado de la competencia mercantil y militar de entre las naciones resultó la primera guerra mundial después se instauraron los grandes totalitarismos vencido el primero en la segunda guerra mundial quedaron enfrentados dos bloques y durante la guerra fría la lucha entre las dos formas de modernidad política adquirió dimensiones globales las ideologías sufrieron una nueva remodelación en el mundo liberal formado por las naciones sometidas a la influencia estadounidense se generó el llamado neoliberalismo ocupado fundamentalmente por promover la libertad de mercado esta corriente a fin de cuentas se propuso la elevación constante de la producción con la consiguiente esclavización de los individuos por su parte el marxismo con independencia del bloque soviético con independencia del bloque soviético porque esto no pasó en el bloque soviético pasó en Occidente dejó de lado su estrategia revolucionaria encaminada a la instauración de la dictadura del proletariado para relazar la revolución dentro de las naciones desarrolladas y con ella el movimiento de la historia recurriendo a la guerra entre padres e hijos entre sexos o entre cualquier otra clase de enfrentamientos y ahora será la confluencia de ambos ambas en efecto se fundan en la idea liberal de la libertad de espontaneidad como guía de la acción humana y persiguen la radical eliminación de cualquier norma ajena al sujeto el socialismo y el marxismo que en principio concebían la sociedad y su historia de manera económica dejaron en segundo plano las reivindicaciones materiales para ocuparse ante todo de transformar el alma de los hombres el sometimiento de ambas a unos poderes globalizados de naturaleza y contornos difusos pero con un poder inmenso capaz de sojuzgar países gobiernos e individuos a ver creo que esto es lo último ya bueno igual ya lo dejamos ¿no? a ver bueno sí que hoy en día se acoge lo políticamente correcto como si fueran mandamientos y todo cuanto se opone a ellos como malos pensamientos y deseos que por respeto a las profecías del progreso deben rechazarse desde el primer momento en que surgen en la mente no nos atrevemos hay gente que discrepa con todo lo que pasa me incluyo y no nos atrevemos a hablar como diciendo ay que he dicho que he dicho Dios mío que he dicho es como un pecado existe un control de la mente de las personas o del alma como quieran ustedes llamarlo que está presente realmente está ahí bueno y que no tiene tiene procedentes no sé bueno para que no se alargue esto mucho más pues eso que si pueden comprarse este libro cómprenselo y cómprenselo para sus conocidos a ver si lo leen y bueno sin más hasta la semana que viene que no se alargue no se alargue Gracias por ver el video.